De Zacatlán y Zucar hasta la Colorado y Teruacán, vamos a conectar la zona de Zaragoza, Zacapuazla de Ciudad con Chinanuapan, Petela de Ocampo y Zacatlán. Vamos a hacer esta gran carretera que comunica a la linda escala, porque esta es una región productora muy importante, este es un ejemplo de lo que ustedes hacen aquí, las fresas, pero también producen otro tipo de productos del campo.